Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Embley Helder Me Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría es cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Embley Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría es cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Embley Macarena Ay yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Tía Chau, chau. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.